Hola, Nación Coyote y Lobo. Aquí el Dr. Hal Harrell, su superintendente escolar, con una actualización semanal. Estoy en el auditorio John H. Harrell para la exhibición de Bellas Artes. El Departamento de Música de la Preparatoria de Ubalde ha invitado a los estudiantes de sexto grado de la Academia de Lenguaje Dual de Batesville y de Flores a la exhibición de Bellas Artes. Esta fue una gran oportunidad para que los estudiantes experimenten los diferentes programas dentro del programa de música. La muestra de Bellas Artes incluyó actuaciones de coro, jazz, mariachi y banda. Padres, por favor pregúntenle a su hijo sobre la exhibición de Bellas Artes. Si tienen interés en unirse al programa de música, comuníquense con el campo de su hijo para obtener más información sobre cómo su hijo puede inscribirse en una clase para el próximo año escolar. Padres de familia de la Primaria Flores de estudiantes de quinto grado, están invitados a una reunión informativa del programa de música el miércoles 4 de mayo a las 6 pm en el auditorio de la Primaria Flores. Esta reunión compartirá información con los padres y los estudiantes actuales de quinto grado que estén interesados en aprender más sobre cómo unirse al programa de música como estudiantes de sexto grado en la Primaria Flores. Quiero dar un saludo a nuestros estudiantes senior de la Preparatorio Valde. La clase del 2022 ha eclipsado lo que la clase del 2021 recibió en premios de becas. En este momento, la clase senior 2022 ha recibido una beca total de 2 millones 635 mil 764 dólares. Animo a nuestros estudiantes a que entreguen sus cartas de aceptación a la señora Brewer. Subamos más esta barra para la próxima clase. La reunión regional de atletismo comienza hoy y continúa hasta el sábado en Kingsville. Quiero desearles mucha suerte a los atletas de la Preparatoria de Ubalde que representan a nuestro distrito, los cuales son calificados regionales Andy Amaya, Analia Inájera, Analia González, Fiona White, Celeste Sandoval, Melanie Garza, Casey D. Hernández, Michelle Hernández, Andrea Valdez y Avico. Quiero desearles buena suerte a los equipos de barbacoa de la Preparatorio Valdez Smoking Yotes, Smoking Bandits y Saucy Lady Lobos en los campeonatos estatales de barbecue. Los equipos participarán en el campeonato estatal de barbecue de escuelas secundarias el 29 y 30 de abril en Dale Diamond en Round Rock, Texas. El pasado miércoles se llevó a cabo el banquete deportivo donde se entregaron los siguientes premios. Premio Mike King Hussle, Joe Vásquez. Premio W.B. Papi Drennan, Eli Barbosa. Premio Espíritu Lobo de Cirevera. Premio Marvin Kolinek, Alice Shum y Brian Reading. Felicidades a los Lobos y Coyotes por recibir estos premios. Han representado bien a nuestro distrito. Felicitaciones al estudiante de la Preparatoria Dualde, Kaylee Reed, quien calificó para participar en la reunión estatal académica de UIL del 2022 el 6 de mayo en el campus de la Universidad de Texas, Austin. Kaylee obtuvo un total de 32 puntos con la clasificación de segundo lugar en redacción preliminar, tercer lugar en redacción editorial y tercer lugar en redacción de notas. Este es un logro notable. Padres y estudiantes, están invitados a asistir al Día de los Niños hoy, viernes 29 de abril, a partir de las 4.30 hasta las 6.30 pm en el Fairplex. La siguiente es una invitación para la comunidad. El programa de mariachi de la Preparatoria de Ubalde está organizando un concierto del 5 de mayo en el Auditorio John H. Harrell, el jueves 5 de mayo a las 6.30 pm. El evento es una colecta de alimentos para la despensa de alimentos de Ubalde. Se invita a la comunidad de Ubalde a disfrutar de los grupos de actuación del mariachi de la Preparatoria de Ubalde y del mariachi de la Secundaria Morales. Los padres de los estudiantes de la Preparatoria de Ubalde que planean tomar cursos de doble crédito CATE el próximo año escolar, están invitados a asistir a una reunión de información para padres de doble crédito CATE el sábado 7 de mayo a la 1 pm en la Biblioteca de la Preparatoria de Ubalde. Nuestro distrito organizará una reunión especial de la Junta el lunes 2 de mayo a las 6 pm en el Auditorio John H. Harrell para reconocer a los calificadores estatales. Esta reunión está abierta a la comunidad por unirse a nosotros en la celebración de más de 60 estudiantes que calificaron para participar en las competencias estatales en 11 organizaciones estudiantiles diferentes. Los padres, familiares y amigos están invitados a unirse a nosotros para la reunión especial de la Junta el lunes 2 de mayo a las 6 pm en el Auditorio John H. Harrell. Y para finalizar, recuerden, creo en ustedes, manténganse leales y honestos y siempre representen la U.